Luego que la semana pasada la Administración Federal de Ingresos Públicos restringiera más los motivos para adquirir divisas, reintrodujo ahora un ítem que permite solicitar dólares sin un fin específico. La AFIP permite consultar la compra sin un fin determinado, cuatro días después de eliminarlo. El organismo volvió a introducir un ítem para poder adquirir divisas. En la celda de destinos, otros no especificados, se puede escribir si es para atesoramiento. Aunque no se autoriza al momento, se informa que el pedido está en análisis. El organismo, comandado por Ricardo Echegaray, realizó en las últimas horas cambios en el sistema online y ahora ofrece en el menú de opciones de destino la posibilidad de seleccionar otros no especificados. Tras la modificación, fuentes oficiales comprobaron que en esa celda se puede tipear el destino que decidan para su solicitud, que puede ser ahorro o atesoramiento. En todos los casos, la autorización no es inmediata, aunque la pantalla exhibe un mensaje que notifica que la solicitud está en análisis. Hace cuatro días, el gobierno había introducido cambios en el formulario que utiliza la AFIP para validar la compra-venta de moneda extranjera y eliminando del sistema la alternativa del ahorro como fundamento para gestionar la adquisición de dólares. Este sistema fue introducido por el organismo el 31 de octubre del año pasado, pero a principios de mayo se profundizaron y casi la totalidad de las solicitudes eran rechazadas por no tener capacidad económica para realizar la operación, aunque el solicitante lo justificara. Ayer, el dólar oficial concluyó a 4 pesos con 47 para la compra y 4 con 51 en la punta vendedora. En el mercado paralelo, el dólar libre terminó cotizado en torno a los 5 pesos con 95 centavos para la venta.